¡Oficial! ¿Qué hace adentro del agua? Ayudando a la gente a que circule para que vea que no está muy hondo, que se puede circular y que no se haga tráfico. ¿Y cómo se siente? Feliz, contento. ¿Y eso por qué? Porque estoy trabajando, soy policía de tránsito y ayudo a la gente. Cuando empezó la lluvia, me dirigí a los puntos de encharcamiento y ese fue el que estaba más complicado. Cuando llegué al lugar, pues me metí al encharcamiento, directo a la coladera para quitar la basura, picarle para que pudiera fluir mejor el agua. Cuando yo llegué al agua, me llegaba a la altura de la cintura. Ya después de que removí basura, todo lo que tenía en la coladera, el agua ya llegaba a la pantorrilla aproximadamente. Fue cuando empecé a darle la seguridad a los conductores para que se pudieran circular y no se generara el caos vial. Me levanto 4 de la mañana, ya me despierto, me preparo, salgo para llegar a mi sector a las 5 o 5 y media de la mañana. Para equiparme, tomar todos mis aditamentos y poder salir a laborar. Me encanta el uniforme y voy a seguir dándolo todo. Y no soy el único, hay bastantes compañeros en la corporación los cuales están realizando la labor igual que yo. Yo corrí con la suerte del video, pero muchos compañeros se encuentran en la calle haciendo las mismas acciones que estamos haciendo nosotros. Mi hijo dice, soy su superhéroe de mi hijo. Mi esposa orgullosa, igual que mis padres y hermanos. Se siente bastante bien, con una felicidad enorme yo hago mi trabajo. Como dicen por ahí, el que hace su trabajo y está feliz en él, no está trabajando. Estoy trabajando, soy policía del tránsito y ayudo a la gente. Excelente, excelente, bien oficial, gracias.